Dame lo que he perdido, vida, todas las lágrimas que he gastado, vida. Dame otro amor, otro amor, dame los sueños que no he dormido, y sigo peleando paso a paso en la vida, mis manos se han quebrado ya muchas veces. Voy a utilizar mi voz, y nunca siendo grosero, sé que voy a perder, pero al menos tendré vida. Haré una canción que sea para ti y para mí, quizás sea la misma letra que canté hace tiempo. Para aquella que me dio tanta y tanta vida, quiero de nuevo llorar en un nido nuevo, quiero de nuevo llorar en un nido nuevo. Dame lo que he perdido, vida, todas las lágrimas que he gastado, vida. Dame otro amor, otro amor, dame los sueños que no he dormido, dame los sueños que no he dormido. Dame lo que he perdido, y sigo peleando paso a paso en la vida, mis manos se han quebrado ya muchas veces. Voy a utilizar mi voz, y nunca siendo grosero, sé que voy a perder, pero al menos tendré vida. Haré una canción que sea para ti y para mí, que sea la misma letra que canté hace tiempo, para aquella que me dio tanta y tanta vida. Quiero de nuevo llorar en un nido nuevo, dame lo que he perdido, vida, todas las lágrimas que he gastado, vida. Dame otro amor, otro amor, dame los sueños que no he dormido, dame los sueños que no he dormido.